Hay cosas que no cambian. ¿Cómo va? Va, de momento va. ¿Los nervios? Bueno. Ya te lo diré después. ¡Bueno! ¿Cómo ves tu primer salto, de momento? Sí, sí, el momento va bien. ¿Bien? ¿Los nervios? ¿Bien? Me he llevado a... no sé. Bueno, aquí estamos, de expedición. También un salto nuevo. Menos para el Richie. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ajati! ¡Yo sí que estoy nervioso! ¡Qué bien! ¿Qué tal? 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 Peace! ¡Uh... ¡Vacety! ¡ Silver! ¡Vacete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yepa! A mi primera pareja, chaval. ¡Qué bien, tío! ¡Balubilla! ¡El retorno! ¡El retorno ha vuelto! Porque graba la cara. Se enfoca en la cara. ¿Enfoca me la cara? ¿Enfocame la cara? He saltado. Cubano, he bajado el culo y he saltado. Así. Y ahí pueden meter el pie, ahí debajo. Gente cubano que no sabe bajar mil metros y va a saltar. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ya! Martín, aquí. ¡Míralo! ¡Ahí! Expedición, Torre Roja. La iniciación de David y Martín. ¡Vamos allá! ¿Qué pasa? Yo lo cuento. Tú eres un Balubilla. Y el número a la mierda. ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video.